cantidad de dinero en bienes para poder cubrir este tipo de caución. Sin embargo, la familia, los tíos, los padres, los hermanos, los primos, están haciendo un esfuerzo para poder cubrir la caución. Cuando ya cubrimos la caución, el consejo de la juzgatura y la función judicial simplemente nos dicen, ¿sabe qué? A través de los jueces ya no les acepto la caución. Ni siquiera voy a revisar si está bien o está mal. Simplemente no les acepto la caución. O sea, lo primero es que ellos puedan comparecer a la audiencia de juicio y se vaya sabiendo la verdad. Y finalmente, yo, frente tanto atropello, estamos recurriendo a instancias internacionales porque lamentablemente el sistema de justicia en el Ecuador nos queda debiendo. Le queda debiendo a la familia de Lisbeth Valquerizo porque no se quiere averiguar la verdad y le queda debiendo a la familia Hermida Núñez que también es una familia perseguida, destrozada por este caso y a quienes se le atropellan constantemente sus derechos. Son por estos casos evidentes, abogado Carlos Espinales, que cada día las y los ecuatorianos creemos menos en el sistema judicial ecuatoriano. Muchísimas gracias por su gentileza, abogado, y le rogamos que nos mantenga informados de la audiencia de juicio. Muy amable doctor Carlos Espinal. Buenos días, Joffrey, a toda la selecta audiencia de Radio Salinas, un fraterno abrazo a los hermanos ecuatorianos y debemos estar pendientes porque este tipo de casos nos demuestran si la justicia está o no cambiando en el Ecuador y esperamos que pronto la luz brille, no solo en este, sino en todos los casos de tanta importancia para la sociedad. Muy amable por su gentileza, abogado Carlos Espinales. Buen día. Esperemos que la justicia brille, que la fiscalía encuentre su rol, el rol que le corresponde de investigador y de tratar de sacar y poder cubrir todas las hipótesis necesarias para dar con el paradero de los verdaderos responsables de la muerte de Lisbeth, que causó dolor y tragedia en el país. Ojalá que la justicia se saque la venda de los ojos y nos mire con la realidad. Hasta aquí la entrevista con el abogado Carlos.